Música Hola Benjamín Valenzuela, el encargado de captación del Club de Deportes Coquimbo Unido. Bueno, hoy estamos en una actividad maravillosa acá en Tongoy, la cual se llevó a efecto gracias a la cooperación y participación de la Asociación de Fútbol de acá de Tongoy, a los cuales le agradezco enormemente, especialmente a Sergio López y a José García, que fueron las personas que nos facilitaron todas las instalaciones, las maravillosas instalaciones que tienen acá. Vinieron alrededor de 250 niños desde los años 2009 a 2013 y hemos tenido la satisfacción de encontrarnos con algunos niños con mucha, mucha calidad. Esto ya lo hemos hecho en nuestras comunes y vamos a seguir haciéndolo para ir creando un poco de identidad. Dar las gracias a toda la comuna y los habitantes de Tongoy, porque fue realmente increíble la cantidad de niños que llegó y todo lo que nos han realizado hasta el momento. Estamos muy satisfechos con lo logrado y les damos las gracias a todos los apoderados que acompañaron a sus niños y a toda la gente que nos cooperó para poder realizar esta hermosa actividad. ¡Suscríbete al canal!